Orar siempre, mire usted, alabanza al Señor, acción de gracias, pedir perdón, interceder por, ore siempre que pueda, nadie le podrá impedir orar en silencio, usted puede estar esperando en cualquier parte una cita médica, por ejemplo, y estar orando. Es decir, usted puede en su corazón alabar al Señor en cualquier momento y nadie se da cuenta que está usted conectado con Él.